pero vamos con más chisme porque Jorge Salinas que crees Jesús pero que de aquí no salga que de aquí no salga, entonces que chisme porque es una exclusiva es una exclusiva fíjate que ahorita están de gira con la obra de teatro donde está mi amada, maravillosa perfecta, inmaculada Victoria Rufo la reina de las telenovelas entonces en esa obra de teatro donde están Cristian de la Fuente Charlene ¿Quién más está? Estaba Candela pero bueno salió en medio de la tempestad como diría la Trevi está Pablo Montero y estaba Jorge Salinas ese es el chisme le dieron cuello al Jorge Salinas a ver esto no lo han dicho en ningún lado pero como uno tiene faldilludos por todo Estados Unidos y ni modo oye es que de verdad como tenemos público allá y entonces inmediatamente me empezaron a contar ¡Alexito! no vino Jorge Salinas ya estuvo en varias plazas creo que estuvo en Los Ángeles también y entonces todo el mundo viene en septiembre al paso que no estuvo Jorge que no estuvo Jorge y lo yo ¿qué? ¿qué está pasando? yo gritaba yo gritaba ¿qué está pasando? y entonces fui y investigué ya sabes que aparte de aquí es su mujer ¿de cuál es? entonces yo fui casi casi a parar oreja allá en la casa de la suegra así de a ver qué oigo aquí yo fui a oír todo por todos lados y entonces me enteré que lo corrieron ya me enteré toma pues ya se veía venir desde la conferencia fallida esa que 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 se peleó con un reportero del chisme no like del chisme no like se veía venir que las cosas no están bien en esa producción no sé si lo hayan dicho en chisme no like porque yo no los veo estaban por sería nota ¿no? quién sabe pero igual y lo dijeron porque pues ellos están en Estados Unidos y a lo mejor si se dieron cuenta pues sobre todo si ya la traían contra Jorge que Jorge no estuvo ellos viven en Los Ángeles y en Los Ángeles Jorge no estuvo chisme no like viven en Los Ángeles sí y sabes quién lo sustituyó Alejandro Suárez primerísimo actor que se aventó el torito de aprenderse los diálogos de Jorge oye pero qué diferencia digo de edades ¿no? pues de edades y de modos entonces es un personaje que puede ser de cualquier edad si lo sustituyó ajá pues es que hay personajes en teatro que se pueden que pueden ser sí puede ser por ejemplo no sé qué personaje hace pero supongamos que es el esposo de la Queen puede ser de cualquier edad puede ser de cualquier edad exactamente a menos que el tema fuera es una mujer con un hombre menor ahí sí ya no podría pero es por el momento se me hace ya después van a buscar a otro yo pienso o si les gusta Alejandro pues que se quede ¿no? ajá pero pues ese es el chisme que les traigo chisme sabroso Jorge Salinas fuera de la obra de teatro donde estaba mi Queen donde mi Queen triunfa también eso me contaron los faldilludos los faldilludos me estuvieron diciendo que cuando aparece Victoria Rufo y no es porque la ame o sí o no hagan lo que quieran pero el caso es que cuando sale mi Queen se cae el teatro o sea todo el mundo porque allá los paisanos la quieren mucho la idolatran entonces obviamente llega Victoria Rufo y es guau yo me acuerdo cuando iba a Los Ángeles cuando tengo mucha familia en Los Ángeles recuerdo perfecto que iba de adolescente y era un fenómeno Simplemente María todo el mundo hablaba en los noventas en los noventas de Simplemente María no y con todas las que le han pegado la madrastra la fiera todas las novelas que hace la madrastra sí claro corona de lágrimas abrázame muy fuerte o sea realmente tiene tantos éxitos son tantos años a mí me da mucho gusto que la Queen haya decidido este año hacer gira y un poco recibir ese amor de tantos años de chamba sí se oye Kursi lo que quieras pero en serio es una mujer tan chambeadora que el palparlo así que cuando aparece todo mundo grite pero a mí lo que me pica la curiosidad es que te pica que hizo Jorge Salinas para que ya no esté para que le hayan dado crán a la crán pues es que yo ya te había dicho yo ya te había dicho que a mí me decían de Televisa que es insoportable sí obviamente algo tuvo que hacer con ese carácter horrendo que le dijo a la Queen que se creía o a alguien más a lo mejor le molestaba que cuando sale la Queen se cae el teatro en aplausos y no soportaba y cuando él sale pues es nada más y el panso no soportaba y no soportó y la que eso exacto porque aparte a mí muchos faldilludos faranduleros me han mandado videos donde se ponen evidencia que los demás no les aplauden oye en 15 días la vamos a ver menos en 20 a ver Inmuebles Tijuana dice expusieron a Sofía y la producción nunca expuso a Mayer en las galas todo lo mal que habló de Wendy Nicola y sus ofensas más ojetes nunca salieron pues sí tienes razón porque además si hubieran salido pues bueno lo hubieran sacado desde hace semanas yo se los juro se los juro se los juro que yo pensé eso es una cosa que yo sí pensaba que Sergio Mayer iba a ser el primer expulsado o sea cuando entró yo dije la gente lo aborrece tanto que no va a durar más de una semana seguramente tenía como cláusula en yo no voy a salir la primera semana si no lo entro y busquen aparte esto del team o sea el haber hecho equipo le ayudó porque entonces los fans de Wendy los fans de Boncho los fans de todos es que les ayudó a todo el team infierno o sea fue una jugada maestra diría René Franco porque la unión hace la fuerza y entonces no votaban por ellos había nominaciones salía alguien del infierno digo salía alguien del infierno nominado y el que terminaba expulsado era siempre alguien del cielo pero mira eso yo creo que era cuando Mercurio retrógrado porque luego se alinearon todo se alinearon los planetas y entonces ahora ya al final era lo que yo pensé desde el inicio o sea la gente no lo quería y dicen que salió como con el 10% de votos entonces sí entonces Mayer era el famoso protegido dice Fer Vidal pues acuérdense que Andrea Legarreta le dijo a Paul Stanley dijo dicen que tú eres el protegido pero el protegido es otro mira nos están dando información del cuéntamelo ya dice Omar ahorita en cuéntamelo ya rompieron una piñata de Albacete y lo estuvieron insultando a los del team infierno menos Wendy tache por el programa pues sí la verdad muy mal porque aparte para mí desde mi punto de vista en Televisa le pueden sacar más provecho a Nicola Porchela y a Jorge Loza como galanes de telenovelas como conductores a Sergio Mayer ¿para qué lo quieren? bueno a Nicola te la paso pero a Jorge ¿por qué no? es actor pues sí pero con pero un canal un ¿cómo se llama? canal de telenovelas tiene que tener vida tiene que tener chispa y es lo que menos tiene Jorge Loza pero es actor puede fingir eso a lo mejor es muy deslactosado en el día a día ¿no? para un reality show como La Casa pero como actor tal vez cumple Jesús si no pues ¿qué quieres que haga el pobre? bueno está bien vamos a suponer el que sí pues no para que no llores no no pues hay que no está no está padre porque yo creo que él sí tiene un talento él sí ha estudiado actuación ¿a poco? ¿en el CEA o dónde? sí hasta va a salir la serie de Gloria oye la serie de Gloria ya había las perdidas ya me aventé el primer capítulo eso también lo vamos a platicar en la segunda transmisión